¡Suscríbete! Pienso dónde estarás Me quiero imaginar Que te voy a encontrar Y entre tus brazos ya no habrá tristeza y soledad Tu papá se quedó allá No, no, yo no tengo papá Algo extraño sentí Porque en tus ojos vi que hay algo tuyo en mí ¿Y al papá lo conociste? Estaba en ese momento El papá de Patito, el papá de Patito, se borró Se borró Lo único que se ve él es que es una mala persona Hola, Leandro ¿Vos te estabas por llamar? Se perdió Patito Ya voy para allá Gracias Pará, pará, pará Leandro ¡Abrime, abrime! ¡Leandro! Pedile disculpas a Patito Pedile disculpas ya Disculpa Si ella no es de hacer río Lo que pasa es que él puede hacer el viaje ¡Vuelvo! ¡Ay! Leandro ¿Carmen? ¿Se conocen? Yo soy Carmen ¿Y vos? La mujer de Leandro ¿A un hotel? Sí Pero en la situación en que estás no te van a hospedar Se van a tener que quedar acá Blanquita, yo creo que vos tenés que hacer algo No, yo creo que no tengo que hacer nada ¿Me entendés? Porque es una chirusa, ¿me entendés? No cotiza en la vida de Leandro ¿Me entendés? Yo no me voy a preocupar por esa nada No, yo no me preocupo, mi amor ¿Me entendés? ¿Quién es caseros? ¿Quién es caseros? Los que te gustan a vos ¿Cómo te acordaste? Me acuerdo yo Leandro, como vos lo dijiste ¿No? No va a salir de la habitación ¿Pero sabés por qué? No Porque se llevó a Carmen con él ¿Cómo a Carmen con él? ¿Cómo a Carmen? ¿Cómo a Carmen con él? Mejor me voy a sacar Esto que es La lana mojada Yo la quiero matar La quiero matar La quiero lejos de él Un perro trajeron también ¿Cómo que trajeron un perro? Que se vinieron del interior Con un perro Mi amor ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Caca de perro! ¡Caca de perro! ¿No la ves? ¡Ay, Dios mío! ¡Pégale! 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 ¡Cashovo! ¡Uy, chivo, matá! ¡Cashovo! ¡No! ¡No! Perdone, perdone No, perdone, no Yo sabía lo que voy a hacer Con tu perro ¡Ahora, un poco! Es que no quiero matar A ella, al perro y a la madre Por Dios, qué feos son Mientras haces acá Puedes contar con nosotras Para lo que quieras Bueno, muchas gracias No, no, no Chao Chao Yo soy fea Mira mi pelo Mis aparatos Y mis anteojos Para mí soy muy linda Para mí soy muy linda No te vas a poner a llorar, ¿no? No sé, no sé Todavía estoy un poquito triste Yo tengo algo para eso Abrazo el oso ¿Te gusta? Yo te quiero Yo te espero Cada noche Pido el cielo Que aparezcas ya Quiero tenerte a mirado De amor Yo también, mi amor Te espero Y te juro Que me muero De felicidad Solo al pensar Que alguna vez Voy a tenerte Acá Sé Que hay algo tuyo En mí En mí Yo también Gracias por ver el video.